Siempre en la vida Se vino el calorcito, Doña. El termómetro empezó a escalar algunos grados en la ciudad y acá en Bendita también subimos la temperatura de nuestro loco resumen televisivo de la jornada. Así que a echarle un par de hielos al barbijo y a meter el alcohol en gel dentro del freezer para refrescarse viendo el programón que les tenemos armado para hoy. Extraño más que nunca y no sé qué hacer ¿Qué hace, Betito? Hola, Beto. Espera otro día por cumplir y sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente De tu espalda Me haces falta Chao La gente pasa y pasa siempre tan igual No me ponga música Sacamos la música, sacamos la música Tengo una amiga que le dijo a otra amiga pero al final, ¿cuándo te ibas a hacer la cirugía de nariz? Y la amiga le contestó Yo ya me la hice ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ana, Tóya! Uy, justo este otra vez Para saludar es Tía de mierda Tocó, tocó, tocó Hablé con Pablo Codevila Pablo Codevila me dijo Sandra, no puedo hacer nada Te quiero ver bailar la bomba La bomba la amo Tomás, si en lo de Guido está el que haces Que sale bendita Es verdad ¡Ese! ¡Haz eso! ¡Ese! ¡Esa! ¡Esa, genio! Fiesta ¡Esa! Realmente para mí es un honor Elberga Larga Poder vivir esto Bueno, con vos hijos puede cantar Realmente un honor Poder hacer el evento de cantar junto a él Y cuando lo escuché cantar esto, digo, un tango, él, un hombre, ya mi hijo, cantando conmigo. Dios, gracias por dejarme vivir esto. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Miren el video porque no lo van a poder creer. Dale, ponelo. Para nosotros es importante... Chicos, ayer era más policial y tuvo más rolo. Hoy es más político, métanse con todo. En Buñazqui, nació mi sobrina y no lo puedo ver. Chicos, ayer era más policial y tuvo más rolo. Pero hoy es más político, métanse con todo. Los editores y los productores son gente jodida. El mobinero del año, ¿eh? Chicos, ¿cómo andamos? Buen día para todos. Muchas gracias, gracias al canal, al sobre el problema, a vos como líder. A Bendita. ¡Aguante, Bendita! No me digas que ya entró en calor, Doña. Mire que recién prendimos motores y todavía tenemos mucho Bendita por recorrer. Sí, que se la frente con el barbijo y tome aire profundo. Me largamos. Te la hacían chupando. Sigan, mamá.